En medio del dolor, en medio del abismo En medio del hambre que mordía a María En medio del caos y las malas noticias Se mata un gris contaminando el día María, 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 María María, 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 María María, 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 María María bailaba ligera en medio de la calle gris Como si era el mar violento María María moviendo caderas en medio de la gente gris La bolina usada en el aire La bolina usada en medio de la gente gris La bolina usada en medio de la gente gris La bolina usada en medio de la gente gris María 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 Gracias por ver el video